Música Hey buenas a todos, estamos aquí en Far Cry Primal Y tenemos aquí a este encerrado Este Udam encerrado Que nos ha dado el azote putrido Este, a ver vamos a ver Mira, míralo, el azote putrido Ya está, ya lo tenemos hecho Solo lo tenemos para eso, ¿no? Madre mía Bomba de fuego, loco Vale, a ver, hay varios Hay varias cositas por aquí Que podemos hacer Casi toda la mayoría está aquí Vamos a No golpees eso Que no vas a salir, que es una jaula muy resistente Noto que la va a liar, o sea Es que lo estoy sintiendo Lo siento en mi corazón A ver Vamos por aquí ¿Esta cueva, tío? Interminable ¿Esta cueva? Espera ¿Esto no es la cueva? ¿Esto no es lo del principio? ¿Cuando empezamos? No lo sé Me da igual A ver, venga A ver, voy a ir No, pero Ahora Prende el fuego Vale O no, ¿sabes? O no prenda fuego Madre mía A ver, vamos fuera A ver qué tal Vale Por aquí Ok Todo lleno de hogueras y tal Ay, esa está haciendo como de día Menos mal Porque se ve muy mal de noche A ver, abrir Vamos a ver Qué nos da esta Por ejemplo Abrimos Madre mía ¿Qué hace? Este me cae bien Aunque tenga un lobo en la oreja Tienes pie de bebé T. ¿Te face? ¿De estas componentes? ¿Ess? Ah, ha Más 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 ¿IRE Som 31 Vale Madre mía Que tenemos que Que cazar un tigre De colmillo De sangre LOL O sea No lo voy a cazar Lo voy a Lo voy a Lo voy a domar O sea Lo voy a domar No lo voy a cazar Pone colmillos de sangre Y eso parece que es bueno Vale vamos a Vale Quemamos esto para ver Vamos al lobo Pero si No Que he tirado Ven maldito lobo Está a tope de lejos Ven Ven aquí Compañero Ven aquí Madre mía Que he abandonado el grupo Si estoy en un grupo Pero los he silenciado A ver Madre mía Dos baches ¿No? Por aquí Bueno Me da igual Vamos a ver Los colmillos de sangre Y a ver Si no huye Ni nada Esto es como Un Pokémon Así Super raro Hombre Un Wenga ¿Qué tal? Hola Mira Adiós Adiós Madre mía A ver Está cerca Doscientos metritos Con curri tigre Chaval Vale Está en esa colina Maldito tigre Dientes de sable Ah mira Tengo la bomba guijón Como en realidad Este bombón Espera Pero Ah mira Y tengo Ah Y tengo esto Bomba enloquecedora Lo que nos ha dado El tío este Vale 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 De noche Chaval Bueno De día A ver si no aparece Un tigre El copón Aquí Como esté ahí arriba Pues Como que me voy a Comprear acá bastante Madre mía Que hay que subir Todo esto Está hecho hasta acá Se me ha hecho hasta Unos Tírculos raros Vale Como que voy a ir Con esto Voy a crear No tengo madera Soy un triste A ver Hay caminos Tío Vale Pues hay que subir ¿Qué te pasa? A ver Tengo que subir ahí Lo siento Tigrecito No puedes subir Haz una cacería Señora Que esté cerca Vale Vale Tengo que ir por aquí Me da a mi Que voy a utilizar Esto Porque si no Madre mía Pero que hace El tigre aquí Macho En esta cueva Si tiene que ser Un tigre legendario O algo Fua Hay que tirarse O podemos rodearlo También A ver Vamos a intentar Rodearlo Vale Si Lo hemos rodeado No hace falta Tirarse Vamos a ir Por aquí Tigre este Chaval Que lo voy a cazar Como que llamo Atacar Me llamo atacar Chaval Soy el señor De las bestias No Miedo Tenía que caerme Al agua Si o si Vale Madre mía Chaval Vale Cinemática No se Ya lo se Dios mio No 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 puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Uff Que susto Me ha pegado Cacería De tigre Colmillo Sambre Vamos chaval Vamos a cazarlo Vale Las zonas De búsqueda De minimap Dejan Por grandes Animales Puedes tomar Algunos Grandes Animales Pero primero Debes Vencerlos Si mueres Las heridas Que hayas Infligido Grandes Animales Se me entienden Entonces Vale A ver Como se ponia La La visión De cazador Ahí Vale 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 Por aqui No se nota nada Fuck Oh Dios Como lo ha dejado Uff Vale Por aqui Ahora se ha vuelto A hacer de noche Tio Bueno Y el tigre Por aqui se ha ido Y el tigre tio Por donde ha ido Un maldito tigre El averno Si quieres Arreglate un poco El brazo Ahí Te cierra la herida Ahí a tu vez Oh Trazos del tío Udán Caer por acantilado Que es esto Un tejón O algo Un tejón Un tejón Mira no te lo comas Que lo quiero destripar ¿Sabes? Carne Que el de tejón Tio Un tejón Podia haberlo domado Que no lo tenia Ya Tio Vale He ido por aqui Que si Que podria ir con el tigre Pero es que Con el tigre Me pierdo Vale Trampas Para grandes animales Justo Cuando Cuando estes En una caceria De grandes animales Veras puntos En tu mapa Donde puedes colocar trampas Acércate a un punto Y usa recursos Para reconstruir trampas Las grandes animales Que se quedan atrapados En trampas Estarán heridos Y inmovilizados Durante un breve tiempo Un breve espacio de tiempo Ok Vale pues parecen Que están chetados Los animales Como para usar trampas Pues A ver ¿Qué ha hecho? Lanza a fallar Colmillo de sangre Y sorprender buenja Vale Mucho sangre En lo alto de la colina Vale Mira Ahí hay una trampa Eso es decir Que esta cerca Madre mia Trampas A ver Mira Aquí hay una trampa Madera dura Joder Estoy en la trampa Esto Me la voy a jugar Y lo cazo Sin trampas Chaval Este hombre Joder Joder Que chungo es el comillo de sangre ¿No? Este A ver Encendero Voy a jugar Como sopla Montar No No quiero montarlo Madera de aliso Pizarra Vamos a caer Vamos a caer La pizarra A ver Descansar Hasta No sé Hasta ¿Hasta cuándo? Encuentro una cama y descansa hasta que anochezca No sé Vale Vale Ahora me aparecerá en la cara Y me reventará Que sí Porque es así la vida Me encanta porque el cielo os pasa súper rápido Pero las hojas se siguen moviendo igual Es increíble Vale Prepara trampas para dientes de sangre No me lo sabe Vale Sí Ahora tengo que hacerlas ¿Sabes? Que era obligatorio Que es obligatorio hacerlas Vale Entonces necesito Necesito cosas No tengo No tengo nada Piel de tejón Piel de ciervo Piel de pez mordedor Piel de bolsa llena A ver Por aquí Esto Vale era dura Esto es lo que busco Madera Un lobo Esta música tan amiga Ahora no me vendrá el tigre ¿no? Estoy preparado Separe la música épica por favor Piel de mí Vale Tengo bastante madera dura ahora Vale Trampado pinchos Trampa creada Ah bien Y toca el suelo ¿sabes? Para hacerla Eso está bien Vale Toca el suelo un poquito Por favor Que deje de sonar Esa música épica Que tengo miedo A mí se parece El El bicho este A lo mejor ¿Sabes? Este video está quedando Un poco largo Pero quiero cazarlo Oh dios Que creería que era mi tigre Chaval locazo Lo cazamos Lo cazamos Tigre Lo cazamos Lo cazamos Fuera chaval Chaval Vas a caer en mi trapa Tú baña Venga 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 Por el fútbol Por el fútbol Por el fútbol Ven aquí 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 Venga, cázalo. Pero, tío, qué cobarde, tío. Aquí se va su guarida. Y espérate, ¿no? Oye, que ha matado a mi tigre. Me cago, eh. Ya va. Rápido, come. Tengo que montarte. Mierda, he escapado, tío. Qué lento eres, tío. ¿Y ahora qué hago? Tengo que hacerlo otra vez. Joder. A ver. Cojo madera. Me encuentro en la cama y... Ah, otra vez tengo que anochecer. Va. Vale. Pero yo lo quiero tomar, no lo quiero matar, tío. ¿Y tu pellejo animal? ¿Tienes pellejo por ahí, tigre? Pues vaya, 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 eh. Solo tengo una lanza, tío. Meditaría. A ver. Esa me la deshecho. Esta trampa. Es que no tengo, no, no tengo. Simplemente. Descansar hasta la anochecer. Ay, bueno, hay que hacerlo otra vez. Da igual, venga. Mira, el mapache. Ah, el mapache. Ah, no, yo cacé un tejón, no un mapache. A ver, sí, sí, tal. A ver, necesito... Pillejo animal, tío. Pillejo animal, necesito sea. A ver. ¿Es todo? Ábrete. Oye, vale. Se me ha acabado la batería del mundo. Un poquito de fails estamos teniendo ahí. A ver. ¿Dónde está el maldito, tigre? Pero, ¿dónde está, por favor? Es que me pone la música épica y no... Prepara trampas. Que sí, que sí, que ya se ha preparado. Dios, ¿está aquí? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, marito con millos de sangre. Ven aquí. Que se escapa, que se escapa, tigre. Ah, sí. No mal. Oh, Dios. Oh, sí. Tengo el tigre chetao. Tengo el tigre chetao. Tengo un tigre chetao. Muy chetao. Tengo un tigre chetao. Tengo un tigre muy chetao. Habilidades, venga. Vamos. A ver, es que me mejoró, por favor. Madre mía. Tengo un tigre chetao. Tengo un tigre chetao. ¿Sos de las caberras y viejones? Pues no, pero... Madre mía, tío. Tengo un tigre chetao. Tengo un tigre chetao. Vamos a verlo, a ver cómo es. ¿Cómo lo llamamos, tío? ¿Tenemos cheti? Míralo. ¿Cómo se le llama? Mira, tío, lo que tiene ahí. Por favor. ¿Qué le ha pasado? Mira qué culito. ¿Por qué se llama tigres de sable? Ah, sí, sí. Pues tiene manchados de sangre. Vale. Pues creo que vamos a dejarlo por aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! Fumos artificiales.